Tírale al ángulo. ¿Qué tal amigos de Tírale al ángulo? Les saludo con mucho gusto. Nos encontramos con Fernández Neurrizar. ¿Cómo estás Fernanda? Muy bien Iván, ¿tú? Bien, bien, gracias. Para platicar en esta ocasión del Real Madrid. Nada más, está rompiendo mucho récord. Bueno, y en 11 partidos 42 goles. Nada más, casi 4 goles por partido de promedio. Y esto igualó la marca de 1950 y 51 del propio Real Madrid. Y pues de seguir así puede romper récord. Sí, incluso si sacamos números puede llegar a 145 goles. Y ya sería un récord histórico. Un récord histórico con este Madrid que recién de salir Mourinho se fue formando con Ancelotti y poco a poco están volviendo los galácticos al Madrid. Así es, y bueno, y Ronaldo que tiene ya 18 goles, ya superó, ya tiene actualmente 18 goles que ha metido en la temporada. Sí, Cristiano Ronaldo impresionante este jugador que por si no lo saben, entrena hasta con los ojos vendados en una sala a oscuras. Van un volante por derecha, le va haciendo centros, le apagan la luz justo cuando este saca el centro y sin ver, le prende la luz así a dos segundos de que llega la pelota y remata. Es impresionante este futbolista. Cuando naces ya para el balón ya. Sí, además que se prepara, ¿no? Pero este Madrid impresionante con jugadores ahora como James Rodríguez, está el Chicharito Hernández, por supuesto que ha visto pocos minutos, pero ya ha hecho goles. Di María, que también en la temporada pasada jugó con el Real Madrid. Hoy pues llega Toni Kroos, por ejemplo, ¿no? Claro. Digo, la verdad es que siempre el Real ha destacado, se ha destacado, perdón, por tener la mejor delantera, ¿no? Y yo creo que esta vez está hasta de sobra, ¿no? Sí, impresionante que aparte de eso, pues juega a veces con un punta nada más, con Karim Benzema, el sistema, y ahora con Isco, con Kese, que se incorporarán, seguramente harán más goles, ¿no? Entonces, pues el Real Madrid bien a comparación del Barcelona, ¿no? Que el Barcelona tiene a Messi, tiene a Luis Suárez y tiene a Neymar. Así es. Sin embargo, parece que Luis Suárez no les cayó bien a esa delantera. Yo pensé que iba a dar más, Iván, o sea, como que Luis Suárez sí está viéndose un poco lento, ¿no? No veo como que lo que se le vio en el Mundial, ¿no? Digamos, o sea, está como más, le falta más empuje, ¿no? Sí, sobre todo el clásico, ¿no? El clásico que el Madrid gana y pues al final del día la delantera del Madrid está haciendo época. Época y parece que no se ve, ¿no? Recordarás algunos delanteros, ¿no? Bueno, nuestro Hugo Sánchez, ¿no? Que en la temporada 89-90, ¿no? Con los merengues también ganó, ganó ahí el... Sí, el Pichichi. El Pichichi, de hecho, sí, perdón. Sí, el Pichichi y bueno, también, pues cinco Pichichis también. Nuestra tentativa Pichichi. Uno con el Tético de Madrid. Así es. Y pues impresionante, ¿no? Cuando pensabas en Hugo Sánchez decías, nadie lo va a igualar. Y ve, llegó Cristiano Ronaldo, llegó Messi y pues poco a poco... Haciendo historia ahora a los jugadores de las nuevas décadas. De las nuevas décadas. Y a propósito, pues mandarle nuestro más sentido pésame a Hugo Sánchez, a la familia de Hugo Sánchez Márquez. Mucha fuerza a toda su familia y un fuerte abrazo. También a la familia Portugal. Estamos con ustedes y que en paz descanse, Hugo Sánchez Portugal.